Un reconocimiento que es una pieza única A nombre de los acapulqueños te lo entregamos Es una pieza única Que es de plata, es de palo de rosa Es una concha y un corte muy especial Que viene desde Taxco Y son artesanos guerrerenses Que vean como lo queremos en Acapulco Como somos las familias de Acapulco, mi Carlos Y se vale cantar